Los invitamos el próximo martes a las 8 de la noche, edición especial aquí en Compartiendo la Visión. Nuestra invitada está vía Skype. Ella es Sariné Caraballo. Hola, saludos. Espero verte por aquí este próximo martes. Estaré hablándote acerca del temor y de varias cositas que te van a interesar para que puedas lograr el propósito de Dios para tu vida. Herramientas, así que no te lo pierdas. Gracias por ver el video.